Vamos bien Así pendejo y si no lo haces solo te vamos a asesinar No estamos jugando pendejo si puedes salvar eres un adolescente Ataque a Raider Que mataron a Raider Voy a llamar a su mamá y papá Pero que Regrese Vamos al levador antes que los rape Que ya no los pudieran pensar Gonbal y Darwin están castigados por 40 años Por matar a Raider de Pau y Patrol Vayanse a su cuarto los dos Y gracias a ustedes ya se fue la policía Y se fueron al levador para que no les planteen Y ya se murió Raider de Pau y Patrol Y ya se fueron a la clase de 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 la clase Gracias por ver el video.